Hoy te vengo a buscar Pues yo sé que me esperarás Yo sé bien que nunca será Que vivamos separados jamás Hoy te vengo a buscar Tú verás tanto no cambié Y ya veo que tampoco tú Se quedó tu figura de ayer Tú y yo nos hemos hecho la guerra Tú y yo nos hemos robado Insultado y arruinado Mas quién ganó o quién perdió No lo sabemos y no se sabrá Vacías las manos Vacías las manos Después de la guerra Solo queda hacer la paz Hoy te vengo a buscar Temblando como en aquel altar Mas el tiempo me enriqueció De ternura, de llanto y de ansiedad Hoy te vengo a buscar Soy tonto esperando aquí Ven, ayúdame y bésame Y comencemos de nuevo Nuestro amor Ya lo sabes Hoy te vengo A buscar A buscar